En vivo hasta la compañera Milza Ponte. Decíamos con mucha preocupación desde el hospital de trauma por la cantidad de personas que tuvieron que ser asistidas, situaciones de todo tipo. De nuevo, la lamentable situación por la que atravesó un niño de apenas cuatro años que fue víctima de un cebollón. Y otras cuestiones que saturaron el principal centro de trauma de nuestro país. Emilce, buen día. Buen día, Santiago. Saludos a la audiencia. 250 pacientes atendidos en la noche o el día, noche y del 24 y 25. Estadísticas en dos días. Es una cifra importante, director Agustín Saldívar. Y los casos accidentados bajo ingesta del alcohol, decías, más del 60%. Sí, realmente, haciendo un análisis así, usativo de lo que fue el 24 y 25 de este año 2022, con el año pasado va a tener un aumento. Pero era la realidad porque estamos con restricciones de la pandemia todavía, ¿verdad? Pero este año, este es real, 250 pacientes asistidos en los dos días, 81 de ellos son víctimas de siniestros viales. De ellos, motocicletas, accidentados motocicletas son 59 y tenemos 36 víctimas de agresiones. Cinco de ellos, agresión intrafamiliar con un fallecido el día de ayer, accidentado en motos. Por otro lado, son tres los que fueron lesionados por manipulación de pirotecnia. Uno que tiene 19 años que tuvo una pequeña, o sea, estuvo una lesión, no hay pequeño en bomba. Estuvo una lesión en la mano derecha con pérdida de sustancia, inclusive en el cuarto dedo de la mano derecha. Y dos menores, desgraciadamente. Ahí sí es, desgraciadamente, porque los menores manipulan esto por descuido de los adultos. El caso del menor de cuatro años, que tuvo una amputación traumática de las dos primeras falanges del dedo de la mano derecha, del índice de la mano derecha, con lesiones importantes, tanto en la cara palmar como en la cara borsal. Fue operado acá por el doctor Jesús Marín, realmente haciendo la primera etapa. La primera etapa de este tipo, del doctor Marín te puede decir. Doctor Marín, ¿podemos mostrar la radiografía de la mano de cómo quedó para dimensionar la magnitud de lo que implica manipular estos petardos que finalmente determinaron la amputación de los dedos, doctor Marín? Sí, efectivamente. En la radiografía se ve perfectamente la parte amputada que corresponde a la segunda y la tercera falange del dedo índice de la mano derecha. Ahí va a mostrar. O sea, esto se amputó y quedó así. Lo que nosotros vamos a hacer es una elongación plástica. Vamos a hacer células madres y plasma rico en plaquetas. El dedo índice es el que perdió. El dedo índice. ¿Por qué? Porque este dedo es importante para la sujeción del dedo. El dedo índice es el que escribe también. Exactamente. Él es diestro. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Darle la trilogía de sustentación de un lápiz o un virome que lo hace en el pulgar, el indicador y el medio. Entonces, esa es nuestra función. Y estamos programando su cirugía dentro de esta semana, si Dios quiere. El caso del 19 años también que tuvo lesión. El caso del 19 años es menor, vamos a decir. Lesión, como dijo el profe, cuarto dedo, lesión de pulpejo y cara palmar. Y después, el de la otra criatura sí que es grave, como explicó el profe, que tiene lesiones a nivel de la parte facial, lesiones a nivel de la córnea, hematoma. Y están siendo atendidos por los especialistas, los oftalmólogos. Doctor, es la exhortación, porque se viene otro fin de semana de fiestas y estamos hablando otra vez de un escenario de riesgo. Correcto. Nosotros, si vos me preguntás, estamos conformes. Nosotros queremos llevar a pirotecnia cero. Pirotecnia cero no es nuestro tema. Tenemos tres casos. De los cuales, tres casos, dos criaturas. En relación a lo del año pasado, tuvimos nueve casos. De los nueve casos, ocho criaturas. Disminuimos. Pero nuestra meta es pirotecnia cero, que ojalá lleguemos el 31 de diciembre. Gracias, doctor Jesús Marín, aquí del Hospital del Trauma. Volvemos con ustedes.